20 mil elementos de la Policía Federal para todo el país. ¿Cuántos hay ahora de la Guardia Nacional? Pongamos la lámina, son más de 100 mil profesionales. 118 mil en total, operativos 105 mil. ¿Qué significa esto? Que en menos de cuatro años, cinco veces más. Añádese que ahora ya puede. El Ejército y la Secretaría de Marina ayudar en labores de seguridad pública. Entonces, me preguntas, ¿por qué todavía esta situación de inseguridad, de falta de profesionalismo? Bueno, porque es mucho el rezago, mucho el atraso, muchas policías estatales, municipales no estaban completas. Todavía hoy hay estados en donde tenemos más elementos federales que policías estatales y municipales.